Y a partir de hoy, 4 de mayo, también recaudaciones de la alcaldía va a atender con 16 casetas externas. Nosotros como Administración Tributaria del Gobierno Municipal de Cochabamba hemos implementado ya algunos mecanismos de seguridad para darle al contribuyente todas las comodidades en el tema de la seguridad. La unidad de recaudaciones del municipio a partir de este lunes 4 de mayo brindará atención a los contribuyentes. El responsable informó que habilitarán 17 casetas externas con todas las medidas de bioseguridad. Vamos a empezar a atender desde afuera en el patio al aire libre, digamos, con también todos los mecanismos de seguridad. Al día de hoy se ha hecho el pintado, se ha pintado también la señalética para que todos los contribuyentes estén correctamente sentados, ubicados. Habilitarán casetas de desinfección y sectores para lavado de manos. También trabajan en proyectos para facilitar que los contribuyentes realicen sus pagos vía internet. Y hace una vez que se termine de diseñar todos estos beneficios tributarios que vamos a lanzar, que están yendo por muy buen camino. Quiero decirles que son vistos por primera vez en Cochabamba. La atención será desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, cumpliendo la disposición de la emergencia sanitaria. La atención será desde las 7 de la mañana hasta el mediodía.